el mega proyecto de espectáculos y deportivos arena del río estrenó en barranquilla su primera suite conceptos un modelo tipo de lo que van a ser las suites o palcos en arena del río esta es una suite para 32 personas este el espacio con el que nos vamos a encontrar cuando lleguemos a nuestras suites allá y vamos a ver lo que podemos observar aquí es cómo se va a ver desde cada una de las suites de la arena la experiencia en arena del río aquí vemos dos cosas uno puede tener la suite como tipo lounge como lo vemos en esta zona de acá y ojalá ahorita hagan unas imágenes de eso pero también pueden hacer la tipo oficina y acomodar este espacio 24 horas al día 7 días a la semana 365 días al año para el uso de las personas que adquieran su suite en arena del río bueno estamos en estos momentos adelantando plan parcial estamos haciendo todos los temas digamos en la tierra para poder sacar adelante el plan parcial y poder empezar obras digamos y sacar la licencia de construcción este año patizar que arena del río no es un proceso de construcción y ya si no yo no estaría trabajando acá eso no es solamente ladrillos aquí vamos a trabajar en crear un ecosistema musical alrededor de barranquilla entonces estamos trabajando mirando a ver cuál va a ser el impacto de traer arena del río para el tema de turismo cuál es la dimensión de número de habitaciones hoteleras de aerolíneas que necesitamos también el impacto económico por supuesto que va a tener arena del río en la ciudad estamos ya trabajando en lo que va a ser la agenda de eventos del 2024 cuáles van a ser los artistas y los partidos de fútbol que vamos a tener en arena del río o sea estamos trabajando en todos los temas de competitividad que necesita la ciudad para poder alojar un proyecto como arena del río es de rentería para nosotros una persona muy importante porque así es uno de los socios del proyecto y ha sido líder promotor de que esta arena se haga aquí en la ciudad de barranquilla trabaja con nosotros todos los días está muy pendiente de todos los avances del proyecto y bueno estoy muy contenta de poder trabajar al lado de una persona como él si mi visión es brindarle esto a barranquilla para todo colombia para todo el mundo yo creo que va a ser y aportar en aportar a mi tierra creo que estamos comprometidos en sacar esta barranquilla delante cada uno de su lado pero comprometido que barranquilla sea cada vez mejor es que yo siempre he adquirido a barranquilla creo que la mejor manera de invertir poco de lo que he ganado de una ciudad que me dio mucho yo creo que es excelente por eso que le creo y yo sé que en barranquilla pueden pasar muchas cosas buenas y ya está sucediendo en todo lo que me dejen meter la verdad que si estoy al 100% del proyecto conociendo otras cosas no que nunca pensé que iba a conocer tanto de tecnología de arquitectura de todo por ahí ando ahí ando yo de metiéndome a ver que aprendo arena del río le dará la bienvenida a toda barranquilla y el mundo en el 2024 en el 2024